Eduardo Verástegui regala imagen de la Virgen de Guadalupe a Trump y reitera apoyo. El político mexicano de ultraderecha Eduardo Verástegui regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe al candidato presidencial republicano Donald Trump e hizo un llamado a la comunidad latina que vive en Estados Unidos a votar por el magnate. Hoy le obsequía el presidente Donald Trump lo más poderoso que unió y mantiene unido a México a pesar de todo y de quien sea. Nuestra madre y señora, la Virgen de Guadalupe, escribió el pasado martes en su cuenta de X, antes Twitter, Verástegui, quien se quedó con sus aspiraciones para contender en el proceso electoral 2023 a 2024 para la presidencia de la República. Hagamos de México, de Hispanoamérica y de Estados Unidos, países prósperos otra vez. Lucharemos con todas nuestras fuerzas, juntos somos más fuertes. El mexicano también acusó al actual presidente Joe Biden y la vicepresidenta, oponente de Trump, Kamala Harris, de haber permitido el tráfico ilegal de niñas y niños. Cabe destacar que el también actor, que ha incursionado en la política, anunció el pasado mes de agosto sus planes de convertir su movimiento Viva México en un partido político, por lo que buscará recaudar las firmas necesarias para acreditarlo ante el INE.